¡Hola pingüinos! ¿Cómo están? Yo soy Rokus y hoy vamos a ver la guía máxima de la fiesta de Navidad 2016 Como vemos esta fiesta es la más esperada en todo este año y pues la más esperada de todos nosotros ya que en esta fiesta pues es Navidad y a todos nos encanta la Navidad y es por eso que les voy a traer la guía máxima comenzando ahora con mi pingüino y hay que decir que mi pingüino no ha iniciado sesión, ¿ok? O sea que todo es nuevo y pues inicié sesión en otro pingüino para ver las cosas nuevas que había y más o menos guiarme y pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar escogiendo un servidor, el que sea y pueden ver que nos sale la animación de cada fiesta que dice ¡Feliz Navidad! Dóna en Coin for Change hasta el 4 de Enero Ok, aquí está el Capitán Rockhopper y nos dice ¡A bordo! ¡Feliz Navidad de mi parte! El Capitán Rockhopper Hay regalos que coleccionar y donaciones por hacer Ok, le damos en siguiente y nos aparece el pinito de Navidad que apareció en la fiesta de Navidad 2015 creo que fue Habrá regalos de Navidad hasta el 25 de Diciembre y puedes ganar monedas en la plaza, el bosque y la playa para donar a Coin for Change Ok, podemos ver los regalos de Navidad o ir ahora Ok, ahorita vamos a ir a regalos de Navidad así que pues le damos en la tacha Como pueden ver estamos en la fiesta de Navidad 2016 aquí en Club Penguin y como ven las salas son de hace tiempo bueno, literalmente son del 2014 pero ahora los volvemos a ver algo que me gustó mucho de esta fiesta y es que hay nuevos artículos esos nuevos artículos, ok, esto no me lo esperaba por lo visto los aliens todavía están en Club Penguin pueden ver que aquí estamos en la fiesta de mayo creo que fue no, de noviembre y pueden ver que tengo esto y a mí no me gusta eso así que eso fue muy inesperado no estaba en el guión ok, aquí está y ahora me voy a quitar esto porque vamos a hacer la guía ok vamos primero a ver los emoticones como ven es el regalo el de Coin for Change y el pinito de Navidad que este es nuevo el pinito de Navidad es nuevo así que pues vamos a ver todas las salas primero que nada y pues esta es la sala de la cafetería que pueden ver que está actualizada como todos los años creo que en Noticias de Club Penguin no hay nada por supuesto en la disco creo que está la sala de... sí, la de años por lo visto el taller de Santa Claus lo agregaron aquí está pueden ver que aquí están los regalos que bajan por aquí en la estación 1 y en la estación 2 y se agregan como juguetes en esta parte de aquí y vamos a ir al dinero de Santa para ganar un premio ok, pueden ver que se baja la calidad para que vaya un poco más rápido así que no se preocupen vamos a lanzar los regalos por aquí y volamos en 3, 2, 1 ahora ok, ya estamos volando me voy a poner para acá por acá y ya nos estamos pasando las casas así que vamos a darle porque se nos va el tiempo ok, esto es sencillo bueno, esto es sencillo no tiene mayor misterio pero al final para los que no tienen los artículos pueden ver que soy un noob en todo esto en tirar regalos a casas a los igloos, perdón al final de esto nos ganamos un premio en la parte de aquí en la parte izquierda que ahorita los vamos a enseñar esos artículos ya llevan demasiado tiempo desde hace mucho así que vamos a ver si podemos ganarnos ese premio aunque ese premio ya lo tengo bien, por lo visto no ganamos ningún premio así que vamos a ir a aterrizar 0 y aterrizamos ok ya llegamos y vamos a la salida ahora vamos a la siguiente sala que es la sala de tienda de ropa ok la tienda de ropa la misma si como pueden ver aquí está el tren acá arriba en la parte de arriba que me encanta ese tren aunque no sé por qué sale como si le pudieras picar no entiendo pero bueno la siguiente sala vamos a ir a la montaña y como ven aquí vemos la parte de de atrás que eso nos encanta ese tipo atardecer pero no es atardecer es anochecer pero a mí me encanta en la oficina de santa podemos tomarnos fotos pueden ver pero esa foto ya lo tengo en mi inventario y vamos a ver si arriba se actualizó creo que no 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 se actualizó solo se puso un filtro algo algo negro vamos afuera y vamos al faro a la playa perdón como ven el capitán rojo nos visitó en coin for change como todos los años y pues aquí podemos ganar monedas arroja comida en las cajas para de colecta de comida pueden ver que aquí es como la cena de navidad vamos al barco de rockhopper y pues podemos ir arriba y lanzar bolas de nieve pueden ver que aquí estamos vamos abajo y dice que coin for change está abajo como ven hay algo un dato muy curioso y es que pueden ver que aquí hay pedazos de de queso apestoso en la parte de aquí pueden verlos y aquí hay un hay unos mapas si vamos a la parte de abajo hay unos mapas pueden ver que esto es nuevo los mapas y esto es les voy a dar un spoiler y esto es porque la próxima fiesta que se aproxima en club penguin en enero de al 2017 es sobre un tour o es lo que hasta ahora sabemos nuestra moderadora meg dijo algo sobre esto y que la fiesta se va a tratar sobre tours así que pues va a ser muy interesante ya que rohopper creo que se quedará hasta enero para hacer ese recorrido como ven cada año cuando rohopper nos visita pues tenemos artículos para todos que es este gorro navideño y como pueden ver yo ya tengo todo obviamente y podemos ir al camarote del capitán como pueden ver es lo mismo aquí está el migrator y pues aquí podemos jugar lo que sería búsqueda del tesoro ok después de ir al barco de rohopper es hora de ir al muelle y pueden ver que esta sala creo que es nueva si este es nuevo y pueden ver que es como el establo y después vamos al centro que eso ya lo visitamos y nos ganamos una estatua de cliceratops ok muy buena y pueden ver que aquí está el pinito de navidad ese pinito navidad que tiene nuevos artículos y que se los quería enseñar desde hace mucho tiempo bueno hace mucho tiempo no hace unos minutos pero ya se los quería enseñar y aquí está le picamos y pueden ver que nos sale una interfaz de hace años y pueden ver que regalos de navidad nuevos regalos cada día hasta el 25 de diciembre si ustedes vienen cada día a jugar Club Penguin nos podemos ir por cada artículo hoy es el día 3 de diciembre sábado 3 de diciembre y pues pueden ver que hoy toca de Mary Walrus o Hermosa Morsa pueden ver que nos regala un suéter de Pafo el reno ok Gary nos regala una corbata navideña igual que él y el primer día Peter Kai nos regala una bolsa de café y algo muy bueno de esto y es que estos estos tres artículos son nuevos aunque no lo crean estos son nuevos y pues el día 4 nos regala un bonete por parte de Club Penguin Rockhopper creo que es este ay no me acuerdo este Peter el Pafo el Rojo Club Penguin Candance Club Penguin Rocky al siguiente nos regala Bob el bajista este es Bob Peter Kai no me acuerdo Billy Bob no creo que era Billy Bob no sé no me acuerdo abajo en los comentarios me dicen quién es porque no recuerdo el Sensei la entrenadora de Pafols The Arctic el Sasquatch Club Penguin el Pafol Unicornio y Herbert el Oso Polar a la siguiente semana nos regala el Pingüino Jetpack Clutzy Dot y Club Penguin y el día 25 nos regala pues el igrú de de todos los de todos los años nos regalan un igrú rojo que ese ya lo tengo y pues sí esa es la interfaz del árbol de Navidad así que pues visiten la isla cada día ya que hay un artículo nuevo ok pueden ver que aquí estamos en el estadio y pueden ver como me da la Club Penguin y vamos a ir a la universidad ahora y pueden ver que es la juguetería de Santa Claus y ahora vamos a ir a la mina la mina está decorada igual que todos el taller de juguetes perdón ahorita vamos a donar en Coin for Change que todas mis monedas que tengo 93.575 75 monedas estas monedas yo siempre pero siempre las dono voy a donar todas mis monedas si es posible todas pues porque es la cantidad que junté en este año jugando juegos en la isla pueden ver que aquí estamos en la pista de patinaje y nos creo que nos saltamos algunas alas ahorita las visitamos y aquí estamos en el pinito bueno pinito entre comillas ya que si tú te pones el gorro de minero o como decirlo de bueno si de minero con varios pingüinos este pinito se va a hacer más grande y más grande y más grande y se va a llenar todo el iceberg y pues se ve muy bonito vamos a ir a la bahía que aquí está el pescado caliente como siempre aquí nos podemos sentar y podemos poner el emoticón del pinito ok ahora vamos a ir al bosque y es donde está el pinito bueno otro pinito que hay podemos lanzar bolas de nieve para poder ganar monedas y donarlas en coin for change pueden ver que aquí podemos decorar todo si queremos y ahora llegó el momento de donar en coins for change bien comparte la alegría con coins for change haz click en los íconos para saber más sobre los proyectos que puedes desbloquear ok como pueden ver el primero es el proyecto para juguetes para niños llevar alegría a los niños necesitamos dando regalos a los pequeños ok el siguiente es proyecto comida para familias comparte la alegría de esta época festiva dando comida en las familias la siguiente es el proyecto patios de juegos lleva alegría a los juegos creando lugares divertidos en los que jugar ok el siguiente es el proyecto protegiendo pingüinos comparte la alegría con amigos aliados protegiendo sus hogares ok pueden ver que estas son las misiones principales que cruz en win tiene para nosotros y que el equipo de cruz en win pues se encarga de hacer todo esto posible pueden ver que estas monedas han donado en esto en esta semana apenas así que pues yo voy a donar 10.000 monedas el pin de coin for change 2016 se agregó a tu inventario ok cada año yo dono todas mis monedas aquí pueden ver que tenía 93.000 y pues voy a donar otra vez y voy a donar otra vez voy a donar todas mis monedas posibles ok para no llevarme todo el video donando solo esta vez y ya ok ahora tengo ok creo que solo puedo donar una vez porque no se bajó mi número ok se supone que ya ok no se porque no se dona ahorita yo dono detrás de cámaras y pues algo muy nuevo en esta fiesta aparte de todo esto y es que hay salas algo nuevas por decirlo así ya que tiene decoraciones secundarias como pueden ver el lago abajo del bosque está decorado aunque no lo crean está decorado y pues esto no lo hemos visto desde hace años en Club Penguin y pues la otra otro lugar donde está decorado es abajo de la mina que es aquí pueden ver que está decorado con estas pequeñas pies o calcetines de santa que queda muy bien y aquí podemos ver que hay regalos también se decoró aquí en la piscina bueno esta es la piscina y pueden ver que está decorado estas salas creo según yo son muy viejitas desde que Club Penguin inició y pueden ver que aquí también está decorado abajo de la disco y podemos ver que hay un pinito y aquí sale lo que sería la nieve pues donde fuimos pueden ver que esas salas se agradecen y pues es algo que me gustó mucho ya que son pequeñas detalles que a mí me encantan bueno después de enseñar ya todas las salas posibles bueno me faltó el dojo pueden ver que aquí tiene bastantes foquitos bien bonito y pueden ver que aquí pues está decorado como tipo navidad ahora lo que vamos a ir es mostrarles mostrarles el interfaz aquí en el bosque ya que me gustó mucho el pinito les voy a mostrar el interfaz de coin for change pueden ver que aquí en la parte ok ahorita que se quite aquí bueno aquí hay una moneda de coin for change y pueden ver que podemos ver los regalos de navidad nuevos cada día como ya les dije le podemos picar aquí y nos dirige al pinito de navidad aquí podemos ganar monedas lanzando decoraciones en el bosque que ya lo hicimos ganamos monedas lanzando comida en la colecta en alimentos en la playa que ya lo hicimos ganamos monedas lanzando bolas de nieve a las campanas de la plaza esto no lo hemos hecho de hecho no hemos visitado la plaza así que ahorita lo hacemos también podemos ganar monedas en los compras de catálogo se destinan en coin for change ir a la tienda de ropa yo ya compré todos los artículos de coin for change en la tienda de ropa también podemos jugar en la búsqueda del tesoro y obtener artículos en el barco de rockhopper ok como ven es donde fuimos ahorita y también algo secundario por parte de club en win y es que podemos adoptar dos tipos de puffles que es el puffle olaf y el puffle de cristal y también nos podemos transformar en lo que sería un pingüino de hielo ok esto es nuevo placho plaza shoulder ok está en inglés pueden ver que aquí estoy y podemos ok tenemos animaciones y pues esto se agregó en 2011 2012 perdón 2012 y me voy a convertir en pingüino ok ya estoy y pues ahora me voy a agregar el pin de coin for change que aquí está y me voy a poner el cangurito ok esto me encanta me voy a poner así y así quedaría yo de navidad aunque me gusta más un cangurito que ahorita se los voy a enseñar buscándolo aquí en toda mi ropa que tengo ahorita lo alcanzo rápidamente para enseñárselos está por esta parte no casi está por aquí estoy seguro o creo que ya me pasé bueno está por acá está por acá ok creo que es este sí aquí está mi cangurito que me encanta ponérmelos en todos los años que sea navidad y pues esto será la guía de la fiesta navidad 2016 en crew penguin espero les haya gustado esta fiesta ya saben que yo soy rocos y pues antes de terminar este vídeo quiero agradecerles a todos ustedes por suscribirse a este canal ya que somos 740 pingüinos y estoy demasiado pero demasiado orgulloso de ustedes ya que esto no es posible sin ustedes ya se los he dicho mil de veces y pues no sé qué decir y pues en unos días les voy a dar una gran noticia muy muy importante que quiero que lo vean ya que pues va a haber regalos ese va a ser el spoiler va a haber regalos y pues nada va a haber vídeos muy especiales en navidad y pues quiero agradecer por todavía estar aquí y a todos mis amigos y a ustedes en especial de toda seguir ahí y pues sí sin nada que decir visiten club en win cada día ya saben que club en win se va a ir pues en 2017 posiblemente club en win ya no esté pero yo voy a estar con ustedes siempre así que espero les haya gustado ya saben dale enlace suscríbete y compártelo con tus amigos para que sepan más de este canal soy rocos y nos vemos en un nuevo vídeo bye chao